Bienvenidos a Ingeniería Ambiental, el día de hoy hablaremos acerca de la formación de nubes. Pero antes, ¿qué son las nubes? Las nubes no son más que agrupaciones de gotitas de agua líquida y o cristales de hielo, que se originan a partir de núcleos de condensación en suspensión dentro de la atmósfera. ¿Cómo se forman las nubes? Las nubes se forman gracias a la condensación en él, que el agua en estado líquido pasa a gaseoso y se eleva a la atmósfera y con la ayuda de aerosoles, es decir, partículas de gran afinidad por el agua, permitan la agrupación de las moléculas de vapor de agua. Diferentes métodos para la formación de nubes El proceso de formación de nubes es un tanto complejo, sin embargo te lo explico a continuación. Tenemos por condensación, por proceso adiabático, por convección, por convergencia, por ascenso orográfico, por advección y por frentes. Formación de nubes por condensación La condensación en la atmósfera se efectúa sobre pequeñas partículas, núcleos de condensación, es decir, polvo, partículas de humo, sales marinas, iones, etc. Los núcleos salinos tienen una tendencia muy fuerte para absorber agua, por lo mismo favorecen la condensación, conocido como núcleos hidroscópicos. En la atmósfera la condensación resulta normalmente del enfriamiento del aire húmedo. Eventualmente por enfriamiento se puede alcanzar una temperatura para la cual el enfriamiento es igual al enfriamiento suplementario. Entonces todo enfriamiento suplementario producirá la condensación. Formación de nubes por proceso adiabático Un proceso en el cual la presión, la temperatura y el volumen del gas pueden variar, sin intercambio de calor, entre la masa de aire considerada y el medio que la rodea. Es a lo que se le llama un proceso adiabático. El enfriamiento hasta la condensación es frecuentemente el resultado de una variación de presión del aire húmedo. Formación de nubes por convección En este proceso es el propio cuerpo el que transporta calor cuando se desplaza, produciendo un aumento de energía, calentamiento, cambio de densidad, provoca que el aire caliente se eleve, el aire frío descienda, se generen corrientes de convección y transporte de calor sensible. Este transporte de calor a través del aire mediante un movimiento vertical, la nube se puede formar cuando las masas de aire se calientan, disminuyen su densidad y ascienden hasta llegar al nivel de condensación. Formación de nubes por convergencia Se produce convergencia cuando dos masas de aire caliente sobre la superficie de la Tierra chocan y por ende esta masa de aire tiende a subir. Lo que posteriormente pasa es la convección que ya se explicó anteriormente. Formación de nubes por ascenso orográfico Cuando las nubes se forman tienden a subir las masas de aire. Al encontrarse con un monte por donde sube se lo conoce como barlovento, lo cual se caracteriza por ser húmedo y lluvioso. Al otro lado de la montaña por donde desciende la nube se le conoce como sotavento y es más seco. Se forma cuando la corriente de aire fluye perpendicularmente a las montañas y su humedad relativa es alta. El viento se topa con las montañas, sube, se enfría y alcanza su punto de rocío. En sotavento por donde desciende se calienta y disipa. También es conocida como por turbulencia, ya que el rozamiento con accidentes orográficos, el movimiento que asciende y desciende por la turbulencia, hay un continuo transporte de calor, lo que hace posible la formación de nubes. Formación de nubes por advección. En este caso hay un transporte de calor por el movimiento del aire, mediante un movimiento horizontal en el cual se da la formación de nubes por la acción del paso de esta masa de aire caliente sobre la masa de aire frío. Formación de nubes por frentes. Esto se produce cuando un frente frío empuja una masa de aire caliente y luego esta masa de aire caliente se mueve y pasa por encima del aire frío. Se da a lugar la formación de nubes. Tipo de nubes según su altura o género. Tipos de nubes bajas. Son nubes que se encuentran cerca al suelo y el tope de la misma puede llegar hasta los 2.000 metros de altura, en el caso de stratus y estratocúmulos. Para el caso de cúmulos y cúmulo nimbus, la base inferior se desarrolla a una altura de 500 metros y su parte superior puede llegar a superar los 10.000 metros de altura. Tipos de nubes bajas. Estratos. Estratos o estratos, en abreviación ST. Cúmulos o cúmulos, en abreviación CU. Estratocúmulos o estratocúmulos, abreviación SC. Cúmulo nimbus, abreviación CB. Tipos de nubes medias. Las nubes medias se caracterizan porque su base inferior se encuentra a 2.000 metros y su parte superior puede llegar hasta los 6.000 metros de altura. Altocúmulos, abreviación AC. Alto estratos, abreviación AS. Nimbus estratos, abreviación NS. Tipos de nubes altas. Este tipo de nubes altas se caracterizan por tener su nivel inferior a 6.000 metros y su parte superior puede llegar a superar los 10.000 metros de altura. Tenemos cirrus, abreviación CI. Cirrocúmulos, abreviación CC. Cirroestratos, abreviación CS. Torrecúmulos, abreviación TCU. ¿Cuál es la importancia de las nubes? Las nubes son de gran importancia en el ciclo del agua y su distribución por el planeta. También ayudan ya que generan sombra refrescando en lugares con altas temperaturas. Además, ayuda disminuyendo los impactos de la radiación solar. ¿Por qué flotan las nubes? Las nubes flotan gracias a que pueden medir desde unos pocos micrones hasta 100 micrones. De acuerdo a ese tamaño se establece la diferencia entre ellas y las llamadas gotas de lluvia. Estas últimas tienen mayor tamaño y por eso logran llegar a la superficie de la Tierra. Para los niños podemos explicar que las nubes se forman cuando el aire que está cercano al suelo se calienta, empieza a subir como cuando calentamos agua. Se empieza a evaporar y observamos el vapor de agua. Si te ha gustado este video te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste y les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.